En máximo cuatro meses, el Ministerio de Transporte y el ICA tendrán que expedir un manual de transporte de animales vivos usados para consumo humano. El Tribunal de Cundinamarca atendió la petición de la concejal de Bogotá, Andrea Padilla, ante múltiples denuncias de maltrato. Hacinados y en pésimas condiciones. Así transportan a miles de animales en vehículos de carga por las carreteras de Colombia. En el país son transportados diariamente en promedio 80 mil animales vivos de las diferentes especies, particularmente cerdos y aves. Imágenes que se normalizan ante la indiferencia de muchos. Sin embargo, la ley es para cumplirla. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la concejal Andrea Padilla y ordenó al Estado cumplir con lo establecido en dos decretos. Lo que esperamos es que el Ministerio de Transporte y el ICA sean conscientes de que llevan más de ocho años de incumplimiento de esta norma. No impugnen y al contrario le den cumplimiento al fallo a cabalidad, de modo que en febrero, a más tardar del año entrante, tengamos ya esta norma operando.